Esta es la equivalencia entre las potencias y la duración del destello, de forma que si yo estoy absolutamente a oscuras y algo va a pasar a un 12 milavos de segundo, a un 32 avos de potencia, yo lo detengo, aunque tira dos segundos, porque el flash va a durar eso, y si no hay luz, eso lo va a detener. Fijaos que hay flashes que llegan a un 128 avos de potencia, con lo cual estoy rozando el 40 milavos de segundo, y eso no puedo hacerlo con una cámara, pero si con cualquier flashecito patatero que me compro por 40 euros de segunda mano, sin las posibilidades del flash hay que explorarlas, hay que saber explorarlas hasta el final. Esto no se puede hacer con la cámara, no puede detener ese movimiento en macro tan cerca del sujeto, esa velocidad es brutal, el flash sí puede, pero no tiene que haber luz ambiente. Si hago la foto a un 125 avos de segundo y estoy viendo el fondo en la foto, ya no es solo la duración del destello del flash, cuando el flash ha dejado de hacer ese destello tan rápido, la cámara sigue captando, el saltamonte se sigue moviendo y me va a hacer un borrón en la foto. Este es un ejemplo que os lo he contado por encima, cojo el difusor y hago sombra, esto son las 12 de la mañana en los barrocos, hago sombra selectivamente sobre las setas, si os fijáis en el fondo hay como una sombra que cruza, ¿la veis? Esa sombra que cruza es el límite del difusor, es mi difusor, haciendo sombra sobre las setas. Y he puesto un flash en el suelo, a ese lado, otro flash más cerca de las setas y un flash a este lado con un difusor. He creado la luz en el primer plano, esto es un 24 macro de sigma y todo lo que queda a 40-50 centímetros de mi cámara he creado yo la luz ahí. Y el fondo lo he dejado subexpuesto un diafragma, de forma que dé sensación al estar subexpuesto de que es una hora más o menos crepuscular, más o menos atracción, pero no. La luz es plana, esto son las 12 de mediodía y la luz se ha creado con el flash. Otro ejemplo de crear luz con el flash, lo vais a ver ahora mismo. El desconocimiento del uso del flash hace que tú no puedas plasmar esta segunda imagen. Si vas a disparar desde la cámara el flash, esto no sale así. Esto sale así porque he hecho varios disparos envolventes, moviéndome sobre este sujeto. Y entonces sale este aspecto, esta estética. Pero estas son las cualidades de la luz. Cuando yo muevo el flash y disparo varias veces desde distintos sitios, estoy creando una luz envolvente, suave, como si fuera un gran reflector. Si me quedo en el mismo sitio y disparando, la fuente de luz sigue siendo pequeña. No conseguiría suavizar la luz. Bueno, enhorabuena a los premiados, hemos superado esto sin muertos y heridos. Encima lo he hecho en tiempo récord. Bueno. Preguntas, cosas que no se han entendido, cosas que deben ser repasadas. Pedro. El material del que están hechos los difusores que sueles utilizar, sobre todo los que son independientes, que utilizas para tapar la luz del sol, ¿en qué material traslúcido suelen estar hechos? ¿Cómo se llama eso? ¿Polietileno alveolar? Polietileno alveolar. Se hacen una especie de carpetas con ellos. A mí me mandaban las diapositivas antes protegidas con este polietileno. Y me venían ya tamaño a cuatro. Entonces ya con eso directamente ya tenía el difusor inventado. Bueno, nos podemos hacer de distintos materiales. Yo he probado el metacrilato y no funciona. El metacrilato no abre lo suficiente la luz. No es lo suficientemente traslúcido. Entonces concentra, no la concentra, la abre, pero no la abre lo suficiente. Sin embargo, el alveolar sí que es como, lo ves tú, que filtra más la luz y es un poquito más opaco que el metacrilato. Creo que ya lo has comentado, pero ¿podrías explicarme otra vez? En una fotografía nocturna, con muy poca luz, si yo el objeto principal le quiero dar luz, como en este caso, la fotografía que le vas dando, ¿cómo calculas si el flash no tiene ese modo automático, la luz necesaria para iluminarlo? Vale. Mira, es que lo primero es entender cómo se hacen estas fotos. Estas fotos, yo no voy por el campo ahí, ¿sabes? Con la cámara recubriendo distancia. Yo voy, sé que por la noche, si mojo los musgos, las crisopas vienen a beber. Entonces mojo los musgos y a la media hora vienen crisopas y empiezan a beber. ¿Qué hago? Pues si sé que van a venir, o creo que van a venir, pues hago un esquema de luz. Y no estoy por ahí cargado con flashes y no, no. Yo ya lo tengo todo allí puesto, tengo un flash principal, cenital, como ves por las sombras, cenital y que proviene de la derecha. Y estoy con mi cámara con el 180 macro y el 1.4x, pues a un metro de la escena, un metro y medio de la escena. Rocío muy bien los musgos con agua y al ratito pues aparecen las crisopas. Está todo puesto, solamente hay que enfocar y disparar. ¿Cómo lo calculas? Yo todo esto lo hago manual. Es decir, todo está ya preajustado, predeterminado. Ya he hecho la foto de prueba, he visto que todo es correcto. Por supuesto, sé que la crisopa que va a venir es más clara que el musgo y que el fondo. Con lo cual no derecheo el histograma del todo, porque si lo derecheo y me viene un sujeto con el tono más claro todavía, se me va a sobreexponer. Tampoco es un drama, porque el rabo tiene hasta cuatro diafragmas de tolerancia. Pero bueno, pues para hacerlo bien preciso, lo que hago es que dejo ligeramente más claro del gris neutro. Como un diafragma más claro. En la foto anterior, que dejas el fondo subexpuesto, es así. Comentabas que al objeto principal le decides luz en varias ocasiones. Eso es. Si la foto, por ejemplo, tiene una duración de 10-30 segundos, si le das tres haces de luz y ves que se ha quedado oscura, lo que me preguntaba era eso. Si puedes repetir, por la reciprocidad. En este caso las luces se van a sumar, porque van a recibirlas el mismo sujeto, que es esta planta seca. Entonces se van a sumar. ¿Qué hago? Calculo la exposición para un tercio de la correcta. En vez de pegarle un solo disparo a un cuarto de potencia, me voy a un 32 de potencia y voy mentalmente sumando luz. Hasta que consigo la misma luz aportada desde cuatro sitios distintos. Esto es buscando luz suave, envolvente, las cualidades de la luz suave. ¿Hay algo que no se haya entendido especialmente? Una duda de Internet. Ángel Camacho Ortiz pregunta que para realizar fotos en macro a pequeños sujetos en los que necesita aumentar mucho el tamaño relativo de la fuente de luz, dice que necesita colocar, por ejemplo, el flash a 15 centímetros de una orquídea. Dice, mido para el fondo y lo dejo subexpuesto. Por ejemplo, la cámara le da parámetros de F4 y ISO 200 y en su flash con esos parámetros le indica que a uno partido 128 tiene que iluminar a 90 centímetros el flash. Dice que cómo varían los parámetros del flash para poder poner el flash en vez de a esos 90 centímetros a 15 centímetros del sujeto. A ver si nos aclaramos, porque hay muchos conceptos ahí mezclados. Para iluminar pequeños sujetos, muy pequeños, el flash no necesita un difusor. Si voy a fotografiar un chinche, la luz del flash muy cerca del sujeto ya está haciendo de luz suave, ya es envolvente. Es una cuestión de relatividad entre el tamaño del sujeto y el tamaño del flash. Si voy a fotografiar una mano, no, pero para un chinche, sí, no necesitaría un difusor. Luego hablábamos del fondo, pero no he entendido qué relación tiene con la pregunta. Es decir, no sé si el autor lo que pretende expresar es que quiere iluminar el sujeto y el fondo con el mismo flash. Lo que él quiere decir es que él, con los parámetros con los que él va a sacar el fondo. Entonces, para iluminar el fondo, él tiene unos parámetros en la cama que son F4 y ISO 200. Pero el fondo está con luz natural. Con luz natural. Ah, muy bien. Entonces, él quiere iluminar la orquídea con el flash y ve que con esos parámetros tiene que estar a 90 centímetros. Pero él lo quiere poner a 15. Entonces... En modo auto, entiendo. Supongo que sí. Claro. Pues en modo auto, para trabajar más cerca de 90 centímetros, bueno, como va a acercar el flash mucho, ¿no? Se trata de acercar el flash. Él piensa que al acercar el flash y lo mantiene así en auto y le dice que son 90 centímetros, lo va a quemar la luz. No, en absoluto. En modo auto, lo que hace el flash siempre a la distancia que sea, cerca o lejos, es darte una exposición correcta para esos parámetros. Es decir, a dos metros de la columna, a ISO 200 F4, el resultado va a ser lo mismo que a 20. Siempre que el flash tenga potencia suficiente. Va a dar la misma luz a la columna. La misma. Es decir, para eso tiene una célula el flash. Al darle esos parámetros, el flash va a detectar cuándo tiene el sujeto suficiente luz y cortará el destello. En modo automático. Lo que pasa es que, claro, lo complica hasta... Dice que a esa distancia el flash está a 1 partido 128, claro, más no puede bajar la potencia. Pero lo que puede hacer es poner delante un difusor. Un difusor, por ejemplo, sí. Si quiere trabajar con el flash muy cerca, sí, es una forma. Pero si está trabajando en modo auto, que es lo que no aclara, simplemente diciéndole al flash ISO 400, estaría subexponiendo el sujeto. Pero subexponiéndolo lo dejaría oscuro. Insisto. Una vez que le has dicho al flash ISO 200 F4 y aquí te da una exposición correcta, aquí tirará más luz y te dará la misma exposición correcta. Porque su célula está midiendo para ISO 200 F4 igual. Y cuando lo acerques, tirará mucha menos luz, pero te dará también una exposición correcta. Trabajando en auto. Trabajando en manual, por eso está hablando de un 128 de potencia. Ya he entendido el auto, ya he entendido a Ángel. Sí, 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 me estaba liando yo también. Vale. El autor está trabajando en modo manual a la mínima potencia parcial posible, que es un 128 de potencia. Y todavía, todavía quiere bajar más la luz. Primera opción que se me ocurre, Ángel. Sacas la tarjeta difusora del flash y la pones. Estás abriendo el ángulo de la luz y la estás filtrando con la plaquita esta rugosa. ¿Sabéis lo que os digo? Y estás quitándole aproximadamente un diafragma y medio de potencia al flash. Estás rebajando la luz en un diafragma y medio. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. O con papel vegetal o con un difusor de polietileno o de lo que sea. Estás quitándole luz. Si tienes demasiada luz, el papel vegetal, en cuanto cojas dos capitas, tres capitas juntas con una gomita alrededor del flash, vamos, la luz que emite ya no te da para nada. Sí, ya he entendido. Ya he entendido su pregunta. Entonces, la primera forma de rebajar el flash, si ya no puedo más, con la escala de potencia, la pantallita difusora. Segunda, filtro de papel vegetal puesto delante, papel vegetal puesto delante. Luz más suave y de menos intensidad. A ver cómo vamos de tiempo. Sí, tenemos un poquito más. Otra pregunta. Dice Jordi Ríos, Val B. Te puedes preguntarle a José Benito. Ha comentado que es mejor usar pilas recargables que pilas alcalinas. Las pilas recargables me dan la sensación que cae antes la curva de potencia que unas alcalinas. ¿Podría comentar qué pilas usa y su experiencia? Bueno, las que más me han gustado son las N-Loop. N-Loop es una pila blanca que no pierde carga con el tiempo. Es decir, la carga si dentro de un mes está igual de cargada que la dejaste. Y esto no todas las pilas lo permiten. Y noto que el flash recicla mucho más rápido. Es decir, que si mi flash reciclaba con 7 segundos normalmente, pues con cualquier pila alcalina normal, en 4 segundos lo tengo ya cargado. Y es cierto que con el tiempo baja la cantidad de disparos. Es decir, si al principio haces 200 disparos antes de que caiga la pila y la tengas que volver a recargar, pues con el tiempo acabas haciendo 100 disparos. Pero bueno, no tiene costes. Es decir, una vez que te hagas todo dinero en la pila y la recargas, ya recargas y la recargas, salvo que te vayas a hacer una inmersión. Es decir, para estar en estudio, pues bueno, ¿qué se va a pasar? ¿Se han agotado? Pues cámbialas. Lo que encuentro es que son más sostenibles, medioambientalmente más sostenibles. Es decir, la vida media que le doy yo a una pila es de casi un año, la recargable. Entonces, bueno, en un año se pueden gastar muchísimas pilas de las otras. Pues las N-Loop son mi recomendación, seguro. ¿Por qué citas el Nikon 26, el SB26 y no el 28? ¿Y no el 28? Porque es más barato. ¿Cuánto hace que se acabó de fabricar el 26? Más que el 28. Es una cuestión de que son iguales. Si te fijas, la construcción, todo es igual. Todo. Pero es más barato el flash. Hoy por hoy los flashes compactos, los paneles, hará 20 años que no han cambiado. Los hace Panasonic para todo el mundo. Sí, sí. Parece que se han desenseñado en fabricarlos. Eso es lo único que he notado yo, es que los hace peor. Bueno, como los trípodes, por cierto. En la próxima sesión hablaremos de trípodes, de cabezales, de qué cabezal uso para cada tipo de fotografía. Hay fotógrafos que están haciendo un tipo de fotografía con un cabezal que no es el óptimo. Algunos sabrán por qué, otros a lo mejor no se lo han planteado. Y también de las disciplinas de la fotografía. Vamos a hablar de qué tipos de fotografía podemos hacer, podemos afrontar y podemos descubrir. Las dos clases van ahí juntas. Vamos a tomar un descanso, después viene un vídeo. Sí, perdón. Venga. No, solo una cosa, que el 28 no tiene célula esclava. Ah, no tiene. No puede disparar en esclavo, no tiene célula fotosensible para disparar en esclavo. A partir del 26 la quitaron. O sea, el 26, que yo sepa, de esa serie, porque del SB800, 900 creo que hay alguno que tiene. Pero a partir del SB27 no tiene la célula esclava. La tienes que comprar aparte. Y fallan bastante en condiciones de alta iluminación en exteriores. Entonces es un motivo importante. No te la puedes olvidar porque la lleva al flash. Entonces vamos a ver un vídeo de cómo se monta entero un bodegón, de cómo se ilumina un bodegón con las claves y la sección de José Carlos de Fotografía Clásica, que tenemos hoy a Stieg. ¡Gracias!